A que por ley o una resolución, no sé cómo, obligue a todos los centros médicos, a todos, público y privado, a que tenga... El doctor Cruz y Minyan hizo un llamado recientemente al Ministerio de Salud Pública para obligar a los centros médicos a tener una emergencia únicamente para tratar a pacientes con coronavirus, tomando en cuenta que en el país tenemos un registro de casi 60.000 personas infectadas y confirmados. Cruz y Minyan dijo textualmente a través del siguiente video, Quiero hacer un llamado a la salud pública a que por ley o resolución obliguen a todos los centros médicos y privados a tener una emergencia respiratoria para dar asistencia a todo paciente con sospecha de COVID, expresó Jiminyan a Listing Diario. Pero igual dijo que la medida debe ser tomada, ya que aunque los médicos o las enfermeras estén protegidos, un paciente que esté sano pero padezca de una enfermedad como diabetes, buscará la muerte. Al asistir al mismo espacio de los contagiados, declaró el doctor. Jiminyan aseguró que en la emergencia de su clínica hay pacientes graves que no hay donde llevarlos a internarlos, ya que no hay camas disponibles debido a la difícil situación que se está viviendo en estos momentos con el COVID-19 coronavirus en República Dominicana. Para nadie es un secreto que el mismo doctor Cruz Jiminyan se vio bastante mal en tiempos atrás, luego de haberse contagiado con el COVID-19 coronavirus. Hoy en día se encuentra más activo que nunca en su clínica tratando a pacientes con dicho virus y trata de crear conciencia en la población. Quiero hacer un llamado a toda la salud pública, a que por ley o una resolución, no sé cómo, obligue a todos los centros médicos, a todos, público y privado, a que tengan que tener una emergencia como esta, aparte. Eso se llama emergencia respiratoria. Ahí viene todo el paciente con sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque aquí tú llegas con tu mamá con diabetes y en una emergencia cerrada, con aire acondicionado, el médico bien protegido, pero el paciente que está al lado no. Y ese paciente que vino diabético a buscar salud, lo que consigue la muerte. Por eso hay que tener todos los centros médicos, una emergencia igual que esta. Vengan a verlo, una emergencia que dé servicio a todos los pacientes con sospecha de COVID o COVID. Vamos a ver. Esta es una forma química, una forma química, que se echa un líquido, ustedes pueden ver, se echa un líquido y desinfecta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que está aquí, no permite que nadie esté sin marcarilla y se abase a la mano. Vamos. 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 aparte de la clínica, y las 30 camas están ocupadas. Tenemos 10 ventiladores y los 10 están ocupados. Es decir, no cabe un solo paciente y nosotros trajemos a los pacientes que necesitan una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Esa es la situación real y la gente no hace caso. La situación es seria. Es seria. Muy seria.